¡Ay! Ya sabes, Leticia, le acabo de pedir a Sanquechu cuatro tomates de paciencia. Escúcheme bien, para que todos aquellos que les gusta ponerse sallas, ya sean hombres o mujeres, que se la pongan ya. Si vienes de visita a mi casa, ya por ahí eres privilegiada. Si te abro las puertas de mi casa, si te sientas en el sofá de mi casa, si te invito a tomar agua filtrada de mi refrigerador, no se te puede ocurrir decirme en mi cara, que es mía... ¡Ay, Leticia! Esta mesita tiene tremendo pop-pop. ¡Ay, perdón, mi amiga, qué pena contigo! O te tragas el comentario, te levantas para la cocina, coges una toallita húmeda y vienes y lo limpias tú. Por algún motivo inconsciente, ¿tú me estás queriendo decir a mí que yo soy una posdiosera? Si me hubieras cogido con las motonetas un poquito más virada, te hubiera convertido en mi mucama. Te hubiera puesto a limpiar y a recoger todo ese polvo, meterlo en un pozuelito y mezclarlo con la porquería de base que te echas tú en la cara. ¡Ay, dale, por favor! Yo quiero que digas que mi casa tiene polvo. Para ponerte un grillete en el pie, un escobillón en la mano y para que des el mapo que nunca has dado en tu vida. Que mi mesita tiene polvo. Más pesta guardado tienes tú en la cara y nadie te dice nada. ¡Festa!